El Organismo de Investigación Judicial confirmó a TV Sur Pérez Celedón que ya cuatro de los seis cuerpos fueron entregados a los familiares luego de los exámenes forenses y la identificación de cada uno de ellos. ¿Qué pasa con los otros dos cuerpos y cuánto tardarían para entregarlos? Ante nuestra consulta, esto fue lo que dijeron en el Organismo de Investigación Judicial. Actualmente quedan dos cuerpos que ingresaron como desconocidos masculinos, que están pendientes de estudios por Antropología y Odontología Forense, para obtener elementos que permitan la individualización de los arrestos. De resultar infructuosos estos, debemos proceder con el estudio de ADN, que sí requiere varias semanas para tener el resultado. En cuanto se tenga certeza científica de la identidad de estos cuerpos, se procederá a la entrega de estos a las familias respectivas, agregaron en las autoridades. Este caso estremeció al país desde la madrugada del lunes 18 de octubre. ¡Gracias!